¿Qué tal amigos? Les habla aquí el maestro Arturo Medina, mejor conocido como el profe de Cápsula Channel, para invitarlos este 17, 18 y 19 de noviembre al 8º Congreso Internacional Líderes en Química en Cancún, donde estaremos tirando un buen chismecito acerca de la divulgación científica y por qué es tan importante en estos tiempos actuales. Asimismo les daré varios ejemplos de cómo puede uno empezar a hacer divulgación científica para comunicar todo este montón de áreas de las ciencias, porque hay muchísimas y yo sé que hay alguna que te interesa compartir. Y aparte de esta charla, pues va a haber muchos, muchos temas muy interesantes con excelentes ponentes que no se pueden perder y aparte en la playita. Así que ahí pueden hacer buenos vínculos entre compas, entre profesionistas y bueno, espero verlos por allá entonces 17, 18 y 19 de noviembre para enterarse qué está pasando en la divulgación. Así que ve y sigue las cuentas de Líderes en Química que dejaré por aquí abajito en la descripción para que te enteres de todos los demás ponentes y más eventos que siempre traen muy chinos. Y como siempre digo, no olvides aprender algo nuevo cada día. Hasta la próxima.